Esta quinta parte de la saga no resultó como se esperaba, por lo cual marcó una pausa en la misma, aunque claro solo era cuestión de tiempo para que se continuara. Estos son los datos curiosos de Puppet Master 5 1. Se grabó a la par de la cuarta película, esto para reducir costos de producción 2. Esta quinta parte, al igual que la cuarta, estaban planeadas como una sola película que se lanzaría en cines, Charles Band la iba a dirigir, llevando por nombre Puppet Master The Movie. Al final la idea se descartó, para mejor seguir con los lanzamientos directos a formato casero. 3. Esta fue la última película de Puppet Master en la que el fabricante de las marionetas, es decir, David Allen, trabajó. 4. Un día de filmaciones se perdió debido a que todo el elenco y el equipo se rehusó a trabajar, esto debido a que todos sus cheques habían sido rechazados. 5. El trailer de la película tiene varias escenas que no llegaron al metraje final. 5. Por esta ocasión es todo, nos vemos en la próxima entrega. 5. El trailer de la película. ¡Gracias!